Muy contentos de sumarnos a esta iniciativa de hacer más accesibles nuestras áreas, nuestros espacios naturales. Hemos tenido algunas experiencias con personas discapacitadas en la reserva. La verdad que el Dancanelo es un espacio bastante amplio y que se acomoda bastante a personas que tienen dificultades quizás con la movilidad o con la visión y demás. Y estas herramientas nos van a sumar mucho para poder brindar una visita de calidad a todo este tipo de personas que se alleguen a la reserva. Y bueno, esperamos poder seguir sumando este tipo de material para el resto de las reservas de aquí de la zona. ¿Esto también está dividido por ley? Hay una ley, sí. Hay un programa específico de accesibilidad que se llama Naturalmente Accesible, que lo encara la provincia. Bueno, que se suma también al programa de Ocio por Ocio que encara la municipalidad. Digamos, son varias intenciones y puesta en marcha de propuestas para hacer nuestros espacios naturales más accesibles.